Salud Caperucita también tiene su canción Caperucita ha salido Sin que su madre lo sepa Y en el bosque se ha perdido ¡Qué terror! El lobo dice ¡Uh! El gato dice ¡Miauu! Mientras Caperucita cantaba esta canción Hada de los bosques, sálvame Y con mi mamita, llévame El hada de los bosques te salvó Y con su mamita le llevó Caperucita No te vuelvas a escapar Sin permiso de mamá Que en el bosque hay lobo Que parecen caballeros De verdad Caperucita ha salido Sin que su madre lo sepa Y en el bosque se ha perdido ¡Qué terror! El lobo dice El lobo dice ¡Uh! El gato dice ¡Miauu! Mientras Caperucita cantaba esta canción Hada de los bosques, sálvame Y con mi mamita Y con mi mamita Llévame Y la salvó Besos Abrazos Gracias Muchas gracias